Yo ando buscando a mi hijo. La última vez que lo vi fue hace dos meses. Dice que lo mató el diablo. ¿Se fue con su consentimiento? Quería hallar su propio camino. Entonces no hay delito que perseguir. Indícame si reconoce algo. ¿La reconoce? Yo sé la empaque. Si usted no lo reclama, lo van a llevar a la fosa. Ayer me hablaron para que viera un cuerpo. Dicen que es mi hijo. ¿Necesita ayuda? Si firma, aceptaría que lo dejen de buscar. Pero yo no sé si mi hijo está muerto. No importa lo que le digan. No comenta el mismo error. No voy a volver hasta encontrarlo. Le digo que a mi hijo lo asaltaron. No ande preguntando esas cosas en público. No sabe quién la puede escuchar. Ando con cuidado, carnal. Por aquí la cosa está bien caliente. ¡Espérese! ¿Es de aquí? Voy a ir con mi padrino a buscar a mi mamá. Es que mi hijo puede estar muerto. Pero yo tengo que saber. Aquí se está perdiendo mucha gente. Me están engasando. Mi mamá puede estar viva todavía. Sé que a usted lo bajaron de un camión que tenía el mismo rumbo. Pero yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo. No y ver. ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina